Estamos en la maquinista, en la firma de Logan G Hola, buenas a todos aquí de Globa comentando Bueno chicos, estamos en la maquinista, en la firma de Logan G Y a ver que hay por aquí, ¿vale? Vamos a ver si hay suscriptores Y nada, os voy a grabar un pequeño vlog, empezamos Brutal la gente que hay, brutal Antes de seguir, déjame decirte que este mes, o sea, queda menos de una semana Terminan las sudaderas de la Kill Squad, así que si quieres una de mis sudaderas Que está bastante guapa, de edición limitada Envíame un mensaje por Instagram, rápido, porque es que se van a terminar en nada Así que si quieres comprarla, envíame un mensaje por Instagram Diciendo que la quieres comprar Y yo te la vendo Let's go Espera Te voy a contar por qué estoy dentro, por qué estoy en el escenario Y lo que pasó, porque no lo pude ni grabar, o sea, fue brutal De las experiencias más... No sé cómo decirlo de mi vida, porque es que fue espectacular De repente, yo bajé las escaleras mecánicas De la maquinista, donde estaba toda la gente ¿Vale? Que había un montón de gente, como habéis podido ver Grabé un poquito por encima la gente Me fui a un rinconcito a decir Que había mucha gente Y de repente, cuando vuelvo hacia donde está la cola ¿Vale? Escucho a alguien gritar ¡Mira, mira, quina mojera! Y de repente, literal, que me vienen como 200 personas No sé, no sé, no sé lo que pasó De verdad, gracias por el apoyo Increíble O sea, no me lo creo ni yo La verdad Y vieron como 200 personas, literalmente Haciéndome una avalancha ¿Vale? Me encuentro rodeado por no sé cuántas capas de gente O sea, estaba ahí rodeado Haciéndome fotos por aquí, fotos por allá, no sé qué La cola se... Se movió toda por mi culpa, ¿vale? Porque es que no me esperaba esto para nada O sea, es que... No sé cómo describir esto Muchísimas gracias Y estuve como 5 o 10 minutos ahí Haciéndome fotos con gente No paraba de venir más y más gente Y... De repente, veo que me vienen seguratas a rescatar de ahí Uno me dice ¡Corre, ven, 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 ven! Me cogen Me traen dentro del escenario Eh... Es que, madre mía Me encuentro yo solo en el escenario Porque Logan aún no había llegado O sea, estaba yo solo completamente, ¿vale? Con los seguratas y un fotógrafo O sea, imaginaros a mí, ¿vale? En el escenario Con miles de personas mirando Y yo ahí enfrente El fotógrafo me hace fotos Con la gente detrás Y yo así posando, ¿sabes? Y estaba flipando Digo, ¿qué hago aquí? Yo solo venía para dar una vuelta Para veros algunos Pero para nada me pensaba Que iba a salir así la cosa O sea, yo estaba ahí Contemplando un poco Y de repente me encuentro con esto Brutal Luego me viene el jefe De... O sea, el que controlaba todo, ¿vale? De ahí, de la maquinista Y me dice Te hemos tenido que venir a buscar Porque estábamos viendo Que la cola Se estaba yendo toda Hacia ti Y me dice He pensado que sería Alguien importante O no sé qué Y yo me quedo en plan A ver, a ver, a ver Que no soy No soy nada famoso O sea, no entiendo nada, tío Pero bueno De verdad Muchísimas gracias Fue una experiencia inolvidable La mayor experiencia En cuanto a gente Que he vivido A los eventos que he ido No ha habido tanta gente Rodeándome Ni mucho menos, ¿vale? Y la verdad es que Se agradece mucho Todo el apoyo Luego me dijeron Que me quedase ahí Dentro, ¿vale? En el escenario Y me fui haciendo fotos Con gente Un montón de gente Creo que me hice Incluso más de 500 fotos ese día O sea, que fue brutal La verdad Y me quedé todo el rato En el escenario Haciéndome fotos Hablando con Los youtubers Que estaban dentro, ¿vale? Y pasando Un poco la tarde Menuda tarde Brutal Chicos, hoy ha sido Una experiencia brutal Luego os voy a contar Más a detalle Todo lo que ha pasado Pero la verdad Que muchas gracias a todos De verdad Os quiero Ha sido espectacular El apoyo de hoy Y nada De verdad Muchas gracias ¿Vale? Por aquí una historia De cuando he grabado Al principio Pero luego Ha sido peor Chicos Estoy ya en la firma De Logan Y mirad Quien tenemos aquí De verdad Gracias ¿Eres un salchichón o no? Lechuga Lechuga Lechuguilla Y bueno chicos No pude grabar mucho Porque como ya he dicho Estaba un poco en shock ¿Vale? No paraba de tirarme fotos No paraba de tirarme fotos con gente Y pude grabar bastante poquito Aparte que siempre era lo mismo ¿Vale? Estábamos ahí Haciendo fotos Firmas Y cosas así No había nada tampoco Del otro mundo ¿Vale? Sería un vídeo pues Todo el rato lo mismo No pude grabar mucho Lo que es la avalancha Que me hicieron Porque yo estaba flipando Y no cogí ni la cámara Hice la historia Cuando había poquita gente ¿Vale? Porque luego Ya os digo Fue llegando más gente Y se Se lió mucho Se lió mucho Solo me queda deciros Que gracias de verdad Por todo el apoyo Que me dais día tras día Os quiero muchísimo Guinness Squad A tope Voy a dejar este vídeo por aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Suscríbete Activa la campanita Para perderte ningún vídeo Y nos vemos pronto Chau chau